Estamos en el Meet & Greet con el megapase de ella, tan cargosa, presentando ella tan acústica en el N del Teatro. ¿Cómo andan chicos? Bien, bien, contento. ¿Cómo andan? ¿Rodrigo? Acá firmando autógrafos para los chicos, la verdad divino. Nos agarran en pleno... Había un cantante de ópera recién. Ese es mi hermano Mariano, que hacía fina y así calienta la garganta, ¿sabés mí? Y... Caro. Caro. Ahí está. Bueno, sí. Muy bien. Chicos, ¿contentos? Gracias, mega. Contentísimo. Gracias, mega. Vamos todavía. La de mega, vamos. Vamos todavía, la mega. Bueno. Uy, escucharon la prueba de sonido. Sonaba bien, ¿no? Sí, vamos todavía. Ella hizo una excelente observación. Vamos. Gracias. Ah, no, el disco. Gracias. Uy, ahí la violó. Estamos con los capuchones, ¿no? Ahí vamos. Está muy contenta por estar. Bueno, bueno, muchas gracias a todos también y ojalá que ahora, nada, pase un tremendo. No fue. Laburamos para eso. No, nada. Aquí en filmo. Nicolás. Para Nico, cargoso. Mil letras pésimo, ¿eh? Gracias. ¿Qué le va? Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Pablo. El otro es Rocío. Pablo. Pablo. Mi amigo de Facebook. Rodríguez. Bueno, chicos, saluden a la cámara. Gracias, Che. Gracias, amiga. Siempre acá, ¿eh? Siempre aguantando los trapos. Nos vemos pronto.